Música Momento de ingresar a nuestro tema del día, un tema bastante delicado y que sin lugar a dudas a todos los padres Les invito a que puedan prestar atención y a todos los jóvenes, prestemos atención a esta nota Una joven de 15 años intentó quitarse la vida, pero el problema fue solamente porque su madre la habría castigado quitándole el celular Una adolescente de 15 años se lanzó del cuarto piso de una casa en un intento de quitarse la vida Porque su madre la habría castigado quitándole su teléfono celular La acción del adolescente fue catalogado como gesto suicida y su estado de salud es crítico Los médicos le diagnosticaron lesiones en la columna vertebral que podrían dejar la paralítica, explicó Enrique Leaño, director del hospital Santa Bárbara La niña de 15 años que se lanza al vacío desde un cuarto piso es de que la mamá le habría sancionado privándole del celular Porque ella habría tenido una conducta no adecuada al haber consumido bebidas alcohólicas en días anteriores Y a raíz de eso le castiga a la niña y la niña al verse privada del celular toma la decisión de lanzarse al vacío del cuarto piso La parte de salud mental tiene que ser algo muy bien detallado, muy bien vigilado para evitar este tipo de situaciones que no amerita Lamentablemente esta niña de 15 años corre el riesgo de no poder caminar ya para toda su vida Porque las lesiones son en la parte baja, hay una fractura de médula y de vértebras a nivel de las vértebras lumbares Y a raíz de eso hoy se va a confirmar si la niña va a poder o no va a poder caminar La anterior semana otra niña de 12 años también intentó quitarse la vida al lanzarse de un tobogán por problemas sentimentales con su pareja Bueno, vamos a abordar este tema con especialistas y le vamos a dar la bienvenida al licenciado Gabriel Andrade Navia Quien es psicólogo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Licenciado, buenos días, bienvenida Mucho gusto, buenos días Bueno, de igual manera también le vamos a dar la bienvenida a la licenciada Gabriela Viaña Quien es coordinadora de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenida Licenciado, ¿existe tanta dependencia en la actualidad de jóvenes o de personas a las redes sociales, al teléfono móvil? Sí, es evidente, vivimos en una época que está marcada por el individualismo Esto quiere decir que ya a temprana edad, a corta edad, los adolescentes, los niños ya están usando redes sociales Ya tienen su Facebook, tienen su Instagram, tienen Whatsapp Entonces no hay un control adecuado de los progenitores Y es por este motivo que vemos, hay situaciones en las que los papás no pueden llegar a controlarlos Entonces tenemos los casos que se están reportando a diario en la Defensoría Que son problemas de conducta, sobre todo ¿Cuántos problemas hasta la fecha de este tipo se han dado dentro de la Defensoría, licenciada Gabriela? Bueno, dentro de los ocho distritos que tenemos como municipio en la Defensoría Es alarmante los datos que tenemos en cuanto a los problemas de conducta Problemas de conducta que data desde el alcoholismo, la drogadicción, los adolescentes Generalmente estamos reportando entre unos 100 o 150 casos de problemas de conducta a nivel municipio Y esto es semanal, entonces tiene que llamarnos la atención estas cifras para ver dónde estamos fallando como sociedad Dónde estamos fallando como padres Sabemos de que el tema del individualismo y la dependencia que ya se tiene a lo que es el celular, las redes sociales Quizás es también por la falta de atención que puedan tener los padres hacia los adolescentes, hacia los niños En virtud de varios factores, ¿no? Un factor puede ser el trabajo, que generalmente quizás solo están fines de semana o en la noche O cuando llegan a la casa ya los niños, los adolescentes ya están durmiendo, ¿no? Entonces son estos datos que nos lleva a tomar acciones de prevención Tenemos que tener acciones de prevención En el último caso que se ha reportado, el tema de la conducta, de la actitud, perdón, de la mamá hacia la menor Ha ocasionado esto, ¿pero por qué? Porque ya tenía una dependencia Y generalmente vemos en estos últimos días que el celular para los jóvenes, para los adolescentes Ya es algo con lo que no pueden vivir, ¿no? O sea, desde que despiertan, están... Entonces es en ese sentido de que quizás se siente que le quitan algo de sí mismo, algo muy íntimo Entonces creo que estamos en una etapa donde tenemos que tomar desde la sociedad, desde la familia Acciones de prevención y más que todo de atención a lo que es nuestros adolescentes Bueno, licenciado, este tipo de autolesiones que sufre esta persona ¿Es por llamar la atención? ¿Es por la desesperación de querer estar agarrando el celular? ¿Por dónde se puede atribuir este tipo de autolesiones? Bueno, son... repito lo que indica la doctora Gabriela Son varios factores, ¿no? O sea, no hay una calidad de tiempo de los padres hacia los hijos, ¿no? No hay una calidad de tiempo... En cuanto a cantidad, evidentemente la época nos exige que ambos progenitores trabajen Que se fuera prácticamente casi todo el día de la casa y lleguemos simplemente a dormir Nos veamos a la hora de almuerzo, que es una hora, una hora y media Y esto genera que el adolescente no tiene también calidad de tiempo, ¿no? Con sus progenitores Esta relación se va haciendo cada vez más... O sea, se va distanciando Y lo que sucede es, ¿no? La dependencia de los celulares, ¿no? Ahora queremos arreglarlo tal vez con una videollamada De estar con nuestros hijos, ¿no? Cuando a veces podríamos hacer el esfuerzo de estar, ¿no? Con ellos tener un contacto real Licenciada, se habla de 150 casos a la semana Estos van vinculados a través de las redes sociales La falta de atención De los jóvenes también a los padres Porque existen muchos casos en los que los papás sí están en la casa Pero no los vemos a los hijos en su cuarto, están en sus redes sociales Son varios factores, ¿no? Quizás el tema, lo que usted menciona De que los papás puedan estar en la casa Y los niños en el celular Es que no hay esa relación de confianza Esa relación para poder entablar algún tipo de conversación ¿No? Es, repetimos, el tema del individualismo Que los papás están en sus tareas cotidianas del hogar Pero el niño o el adolescente está en la habitación Y a veces ni siquiera se hace una revisión ¿Qué es lo que tienen en el celular? Y es más, vemos, ¿no? Que el celular de un adolescente Tiene más restricciones en claves de acceso Que cualquier otro celular Entonces, eso tiene que llamarnos la atención Repito, son varios factores Un factor de que el trabajo de los papás El tema también económico, ¿no? Porque a veces vemos, no sé, en la sociedad A veces nos reportan casos de la defensoría De que quizás la familia es humilde Pero el menor, el adolescente Está con un celular de último modelo Entonces, ¿qué haces? Muchos de los padres, nos generalizamos Quieren llenar el vacío a través de un celular Como decía Gabriel Estar con ellos a través de una videollamada Pero lo que nos necesitamos es fortalecer Ese lazo parental, pero presencial No a través de una llamada No a través, sino darse tiempos Para compartir en familia Para saber qué es lo que pasa al niño Porque el tema de una conducta Para llegar a un suicidio o no por lesión No es de la noche a la mañana Si no, eso es a través de una secuencia de actos Que puede haber actos como cambio de conducta Actos que alejamiento El mal rendimiento en la unidad educativa Entonces, son varios factores Que tiene que llamar la atención Incluso a los mismos papás que están a diario Y si no tomamos en cuenta Estas conductas que tienen los adolescentes Entonces, ni siquiera como padres Les estamos conociendo a nuestros hijos Bueno, queremos agradecer también a la gente Que nos inscribe a través de nuestras redes sociales Licenciado ¿Cuáles son las medidas de prevención O atención Que se están realizando como defensoría? Como defensoría Nosotros recibimos La queja La preocupación de los progenitores Y lo que sigue es poder Digamos, tener una conversación Hacer una entrevista con los adolescentes Y vemos más o menos De apoyarles Con orientaciones psicológicas Y en algunos casos Ya reforzamos Cuando el casito es un poco más complicado Con terapias Entonces, esa es la función de la defensoría También hacemos prevención Ahora, nosotros también nos apoyamos Con la unidad de familia Es decir, que si encontramos Digamos, que hay una comunicación No asertiva en la casa Y que esto genera el conflicto Derivamos también Y trabajamos paralelamente con familia Es decir, que no solo el adolescente Necesita la orientación Sino también los progenitores Y esto va mejorando de a poco Ahora, nos llama la atención Porque en el registro número 2 En el cual yo estoy Yo funjo labores Tenemos a la semana 30 casos de problemas de conducta Estoy con mi informe aquí digital Conducta agresiva tengo 1 Consumo de alcohol 5 Consumo de sustancias controladas 1 Participación en pandillas 2 Abandono de hogar 6 Abandono escolar 3 Orientación y apoyo integral Que son preocupaciones como esto Mi hijo no quiere hacer caso No quiere almorzar Se encierra en su cuarto Tenemos 12 Son 30 casos a la semana Que reportamos de estos casos Hay muchos adolescentes Que si vienen a la defensoría Quieren ayudarse El tema de la voluntad Es muy importante Vienen, nos ayudan Les ayudamos también A poder comprenderlos Bueno, licenciada A veces los padres Castigan a los hijos ¿Existen denuncias De parte de los hijos Hacia los padres Por un trato Por castigo Por este tipo de cosas? En sí Los que denuncian Directamente No son los adolescentes A veces es uno De los progenitores Que va O sea Es el tema De restarle autoridad A uno de los progenitores Porque uno de los progenitores Puede establecer Cualquier castigo Sancion Pero el otro Sale a la defensa Entonces generalmente Es uno de los progenitores Que viene Y lo que también Llama la atención Y es otro factor Hablando de esto Es el tema Del divorcio Eso también Otra Otra luz Roja Que nos Tiene que Alarmar Porque en este tema De los hogares Disfuncionales Es donde más Esos problemas De conducta Y generalmente Por este problema Que existe Entre padres Y progenitores El uno va a denunciar O en el otro caso Si hay uno De los progenitores Que ha abandonado O se ha separado Entonces A fin de llenar Ese vacío Está con el tema De los celulares Y todo Bueno Nosotros hemos salido A las calles Para conversar También con la población Y hacerles La pregunta Y consultarles ¿Cómo evitar La dependencia De los jóvenes A las redes sociales? Yo creo que es difícil Ya creo que Es exagerada La dependencia Del celular No pueden estar Sin ello Mucho más Con la existencia Del WhatsApp Creo que es lo Que más les causa La adicción ¿No es cierto? Yo creo que tal vez El Facebook No es tanto Pero el WhatsApp Es lo que es económico Ayuda a que Todos tengan la facilidad De tener WhatsApp Todos los días Entonces Creo que es muy difícil Poder controlar El WhatsApp El uso del WhatsApp Depende Los papás Mamás Y las autoridades Tendrían Una concientización Que el celular Está haciendo mucho daño A la juventud Más que todo A la niñez Es increíble La juventud Al micro Están subiendo Caminando Mirando celulares Están comiendo Mirando celulares Ya no hay diálogo Con la familia Ya no hay respeto Con la humanidad Sino la juventud Se está yendo Por otro camino Bueno Dándole esa preocupación Seguramente Tendrían que dedicarse A sus estudios O en la actividad Más importante Que pueda tener Y no Diversión O en otro Tipo de actividades Bueno es un asunto Un tanto delicado Ya que en la actualidad De los jóvenes Y la mayoría De las personas No solo podemos Ser los jóvenes También las personas mayores Se nos ha hecho Un hábito Tal vez Ingresar a las redes sociales Y ocupar Bastante tiempo En ello Bueno creo que el manejo Debe ser controlado Por los padres En cierto punto Tampoco Meterse a A temas muy personales De ellos Pero si tiene que haber Un control de los padres Concientizando No darles mucho Esa libertad De darles los celulares A los niños Los padres están conscientes De que existe este problema Pero como ayudar A los padres Ya En muchos casos En la defensoria Lo que podemos observar Es que son padres También de muy corta edad ¿No? 23 años 22 años Que ya tienen hijos De 10 De 8 años Entonces Lo que nosotros Hacemos en la defensoría Es como le decía Una orientación Digamos Paralelamente con familia Por ejemplo Tenemos un programa De familia En el cual Paralelamente Vamos trabajando Orientaciones Respecto a crianza Y educación Comunicación asertiva Por ejemplo Que los padres Puedan tener con sus hijos Que se yo Si tienes un hijo pequeño Ponerte a la altura De él Poder mirar a los ojos Hacerle entender Que estás preocupado Por eso Por esa conducta Que ellos tienen ¿No? Hay cuestiones Digamos Que los padres Dejan de lado ¿No? Entonces Esto nos llama La atención ¿No? Ya deberíamos La atención Que alguien Esté con el cargador En la pared Y esté con su celular ¿No? Ya es un mal síntoma Ahí está entonces Licenciada Muchas gracias Por su presencia Y que los padres Y los jóvenes Piencen a crear Más lazos de unidad No agradecidos Somos nosotros Y bueno Esa es la tarea Que tenemos Y como defensoría Como gobierno municipal De reducir Estas estadísticas Estos índices De problemas De conducta ¿No? Para eso Se están elaborando Programas Plan Vamos a trabajar En prevención Tenemos que trabajar En prevención Pero tenemos que indicar Que eso no solamente Va a ser un trabajo De defensoría Del gobierno municipal O de las unidades Es de toda la sociedad De los padres De toda la sociedad Para evitar más Los casos Muchas gracias Muchas gracias Por su presencia Nosotros de esta manera Hemos abordado El día de hoy Esa preocupación Que tienen Los padres y familia Ante la adicción De los jóvenes A las redes sociales De esta manera Nosotros cerramos Nuestro tema del día